Bueno, 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 noticia de última hora inesperado comunicado del policía implicado en la trama de Sálvame y Telecinco en la operación de Lux. Información de Javier Negre, que en este caso me tengo que quitar el sombrero porque ha conseguido unas declaraciones bastante fuertes. Arremete este policía contra la fábrica de la tele diciendo que están diciendo muchas mentiras y que el comunicado de la fábrica de la tele es una auténtica farsa. Dice que aquí cada uno trata de quitarse lo que se puede quitar. Sabe que es ilegal perfectamente, que jamás se debería haber publicado toda esta información para hacer carne de la gente y que jamás, si llegara a saber que eso se habría publicado, pues que él no lo habría hecho. Eso sí, reconoce que facilitaba matrículas antecedentes confiando en que no se daría esa información e insistiendo que él no ha hecho nada malo. Si dice, si al final me enteraba de algo y le dije a Gustavo que eso no se podía hacer, dice, pero bueno, no entiendo que todo esto acabara en programas como Sálvame o Dónde Estás Corazón, o Dónde Estás Corazón, Gustavo sigue siendo mi amigo y lo va a seguir siendo. Niega cualquier tipo de relación a pesar de lo que aparece en el sumario, según las informaciones de Javier Negre, que lo implican con Mila, con Terelu y con Quique Calleja. De Mila Ximénez dice que era su amiga de Terelu Campos que se tomó los cafés cuando ella parece ser que era pareja de Quique Calleja. Dice que el entorno de todo esto, dicen que el policía ha acudido varias veces a Sálvame al plató y a los restaurantes cercanos donde comía con el equipo. Él dice que no, que eso es mentira, que lo hacía por su amistad con Gustavo, que él tiene muy claro que no va a acabar en prisión, que sabe que lo que ha hecho está mal pero que no ha participado en ninguna trama ni historia rara. Tampoco dice que no le han intentado comprar su silencio, la fábrica de la tele, pero que sí le han fastidiado la jubilación al ser un policía que trabajó en el País Vasco. Cosas que yo me creo, cosas que no, pero igualmente aquí sí me tengo que quitar el sombrero. Y vamos, decir que muy bien Javier Negre porque estas declaraciones son totalmente jugosas. ¿Qué opináis? ¿Os lo creéis? ¿No os lo creéis? ¿En qué? ¿Sí? ¿En qué no? Dejadlo en comentarios, un enorme me gusta, me apoya al canal, suscribiros, campanita, más en los siguientes vídeos. Gracias por estar ahí.